Marcela Primero, que es la Secretaria de Desarrollo Productivo. Marcela, Rodolfo y Claudio te saludan aquí en la radio del canal de Leco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Claudio, Rodolfo. Buenos días a la audiencia. Muy bien. Buen día. Bueno, buen día. Y está Corres por ahí también. ¿Cómo estás, Marcelo? Perdón. Guillermo. Bueno, Claudio, Rodolfo, buen día. ¿Qué están a sus órdenes? Bueno, básicamente queremos conversar en el día de hoy con algunas cosas realmente muy importantes que se han firmado y que tienen que ver justamente con la puesta en funcionamiento de la Agencia de Cooperación y de Inversiones. Bueno, en primer lugar, licenciada Petra Antonio, bueno, básicamente, ¿de qué se trata esta agencia? Bueno, en realidad nosotros decimos que es una piedra fundacional de una nueva institución en el partido de Tandil. Una institución que surge básicamente del acuerdo del Bicentenario, de la demanda de los propios sectores productivos y del compromiso del rector Tazara, del intendente Lungui, en todo este tiempo que pasó, de armar una propuesta que precisamente ahora sectores productivos nucleados en distintas entidades, personas, mujeres y hombres que tienen una larga trayectoria en el partido de Tandil respecto a lo que significa posicionar la producción en el escenario internacional. Y bueno, esto en definitiva es lo que durante la jornada del jueves y viernes pasado empezó a andar a paso firme y tiene que ver básicamente con tres patas, yo diría en términos concretos y empíricos de actividades. Uno es acompañar los negocios internacionales de aquellas empresas que ya están en el mercado externo y aquellas que no. Por ejemplo, miren, justo el día viernes visitando una empresa familiar tandilense, productora de cervezas, está haciendo el primer envío de una muestra a China. La empresa no tiene un departamento de comercio exterior y cuando se anotició del rol de la agencia, dice, bueno, eso es lo que necesitamos, necesitamos un espacio donde frente a oportunidades comerciales tan vastas como el mercado chino, bueno, pueda recibir el acompañamiento, el apoyo, en fin. La segunda pata tiene que ver con la atracción de inversiones, ustedes saben que si hay algo que desvila tanto al intendente como al señor rector es esto del trabajo, la generación de puestos de trabajo genuinos y la que puede realmente, los que pueden lograr ese trabajo son las inversiones directas, nuevas empresas, nuevas compañías. Hoy yo le diría que alrededor de los últimos 15 días nos hemos anoticiado de por lo menos 3 inversiones que demandarían unos 150 puestos de trabajo directos. Tener una agencia, contar con el expertise científico, académico de la universidad para acompañar y facilitar de alguna manera estas inversiones en el partido de Tandil es central y ese va a ser otro rol de la agencia. Y por último la cooperación, ¿no? La cooperación internacional en un mundo cada vez más global y donde, bueno, se encuentran respuestas a través de la articulación con regiones, con ciudades, con embajadas, con agencias de cooperación para poner en marcha los proyectos de desarrollo de Tandil. Bien, estamos hablando... Sí, perdón, Marcela, déjame recordar... No, no, más o menos de eso se trata y Guillermo seguramente le puede dar una mirada ampliatoria, ¿no? Para resolver. Seguro. Marcela Petrantonio es secretaria de Desarrollo Productivo, por si alguien se engancha ahora, y Guillermo Corre, secretario general de la universidad. El desafío, Guillermo, sin duda, del desarrollo productivo, el posicionamiento internacional de Tandil y con toda la experiencia de la universidad, como decía Marcela, que puede aportar para esto, ¿no? Sí, en realidad Marcela ha hecho una muy buena síntesis de los objetivos, de lo que pretendemos, pero acá hay que decir una cosa que es central. Esto que nació del Bicentenario, que municipio y universidad hemos tomado con muchísima, muchísima expectativa favorable porque creemos que ese camino, en realidad requiere el aporte indispensable del sector privado. Nosotros creemos que nuestra obligación es poner esta herramienta en marcha o esta institución y lo que implica, pero por eso fue la convocatoria del viernes donde había una gran cantidad de gente, de personas muy representativas en los sectores productivos y o de servicios y o comerciales, porque nosotros lo que creemos que esta no va a ser una dependencia oficial del municipio, de la universidad. La universidad y el municipio lo que tenemos es el compromiso de ponerla en marcha, de financiarla inicialmente, pero es esencialmente una enorme herramienta que el campo privado tiene que potenciar y aprovechar. Por todo lo mismo, por lo que dijo Marcela, ¿no? Pero, digo, si no vamos a pensar que la universidad aportando sus profesionales, sus científicos, el municipio con toda su vocación de servicio, van a resolver una cuestión que creo yo que es de todos, pero esencialmente del sector privado. Por eso los estamos convocando a ser parte de los equipos de trabajo de una futura dirección, porque esto también no se pone en marcha, se puso en marcha, tenemos el lugar, tenemos ya gente designada de nuestras plantas para ocupar esos lugares, pero en realidad el objetivo sería ponerla en marcha el 4 de abril, el día del aniversario de Tandil, la apuesta efectiva. Correcto, justamente la estructura que va a tener esta agencia, ¿cómo podemos de alguna manera sintetizarla, Ingeniero Corrés? Entonces, bueno, ¿cuál sería la conducción? ¿Cómo se va a encaminar? ¿Cuál es la participación? ¿De qué manera justamente a estos privados que están convocando se les va a dar? Bueno, primero nosotros hemos hecho un borrador, hecho por gente de ambas instituciones, un borrador de estatuto, que implica una participación de un par de personas del municipio, un par de personas de la universidad y hasta ocho del sector privado, pero esto es justamente lo que queremos discutir con los actores, de manera tal que sea algo dinámico, algo con el empuje que se requiere, y va a tener un directorio para las grandes decisiones y va a tener personal operativo. De hecho, Marcela después podrá entrar en detalles. Hay dos licenciados, uno en la administración de la planta de la universidad y uno en relaciones institucionales, bien Marcela. Internacionales. Internacionales, de la planta del municipio, ya para cumplir roles operativos a partir de esta semana, más la colaboración de mucho personal joven de ambas instituciones. Pero la idea es que ese directorio sea un directorio mixto y absolutamente enfocado en estos objetivos. Quiero decir, Marcela, por ejemplo, es una especialista en cooperación internacional. En cooperación internacional, el mundo, no en este momento, o post pandemia, no sabemos cómo va a terminar, pero en el mundo sobra plata. Hay infinidad de organismos que subsidian toda clase de actividades económicas o socioeconómicas que debemos aprovechar para potenciar estudios, trabajos y hasta el propio financiamiento de la agencia. Nos parece que en realidad el rol de la agencia va a ser central para que Tandil le apunte al futuro. Estamos hablando, Guillermo, déjame recordarle a la audiencia, estamos hablando con Guillermo Corre, Secretario General de la Universidad, y con Marcela Petra Antonio, Secretaria de Desarrollo Productivo del municipio. Marcela, brevemente algunos detalles que tienen que ver efectivamente con lo que decía Marcelo. ¿Dónde va a funcionar? ¿Con cuánta gente? ¿Con qué presupuesto? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge ese presupuesto para esto tan importante? Porque sin dudas creo que Tandil va a ser una de las pocas ciudades. Creo que Santa Fe lo tiene porque si no, estas agencias dependen más de la provincia que de los municipios. Sí, así es. Bueno, precisamente, me parece que hay dos o tres cuestiones importantes a resaltar. La primera, que es una mirada de Tandil de mediano y largo plazo. Esto no son intervenciones de desarrollo territorial de coyuntura. Este es un camino que tiene que ver, que resume individualidades que hace muchos años vienen trabajando de una u otra manera en el escenario internacional. Cuando digo individualidades me refiero a las instituciones en forma individual, a las empresas que están exportando. Entonces la agencia, en esta síntesis, que en este trabajo que hizo la universidad y el municipio, que tiene que ver con dar el puntapié inicial. Ese puntapié inicial es una oficina que está en la avenida Espora. En la avenida Espora, ustedes recordarán lo que era, en su momento ahí estaba el INCUTAM, había una oficina de turismo. Bueno, ese va a ser el espacio de la agencia. Un espacio que en principio va a tener este aporte en términos de recursos humanos, que es una persona, el licenciado Tomás Bontempo, que viene de una vasta trayectoria, es un joven con una vasta trayectoria en las relaciones internacionales, con experiencia en el gobierno nacional, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y el licenciado Lisandro Ramos, que le imprime esa mirada de la administración de empresas, que también es central, sobre todo a la hora de pensar en los negocios internacionales. Ese es el puntapié. Pero en realidad será lo que también el grupo de actores del sector privado, en estos 90 primeros días, donde en esta, yo les diría, transición, donde vamos a definir si va a ser su forma jurídica, si va a ser una asociación civil sin fines de lucro, si va a ser una fundación, con un directorio donde la mayoría va a ser privado, no público, digamos. Con lo cual empezamos por ahí, empezamos con dos personas, con un presupuesto, digamos, acotado, que tiene que ver con lo que aporta el municipio, que va a centrar toda su actividad y su rol internacional en esta agencia, y lo mismo la universidad, que además, bueno, ha asumido el rector la responsabilidad de identificar el espacio y de sostenerlo, ¿no? En su alquiler, en fin. Así que, esto recién empieza, Claudio Rodolfo, y la audiencia, es algo que, tal vez, cuando uno habla de lo internacional, y más en estos contextos de crisis sanitaria, de crisis económica, aparejada la crisis sanitaria, dice, pero esta gente, ¿qué está pensando? La verdad que está pensando en generar trabajo, y la forma de generar trabajo es cada vez más tener una mirada de futuro y organizar una estrategia para un mundo que cada vez demanda más cosas. Fíjense el ejemplo que les dije, ¿no? Yo no quiero nombrar a ninguna compañía, pero si esta empresa familiar que surge en Tandil, con capital tandilense, con mano de obra tandilense, que hoy esté mandando una muestra de cerveza artesanal a China, hoy, ¿eh?, ni mañana, ni dentro de dos años. Hoy está mandando una muestra de una importante cantidad de litros que, si la muestra funciona, esto significa abordar un mercado cuya demanda, en términos de volumen, es fenomenal. Y no tengo dudas que el licenciado Corres diría, o el ingeniero Corres, perdón, diría, y esto también nos hace pensar que deberíamos empezar a generar un dispositivo de aprender chino, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros éramos chicos, todo el mundo tenía que estudiar inglés, ¿no? Si queríamos crecer profesionalmente. Bueno, hoy el chino, que parece tan lejano en términos de idioma, bueno, hoy mismo, uno ya tiene el ejemplo en la ciudad, tiene varios ejemplos, ¿no?, pero este es reciente, que puede significar realmente que una empresa familiar de cerveza artesanal se posicione en el mercado chino con todo lo que eso significa a nivel local, ¿no? Porque significa duplicar la cantidad de litros que elabora, significa, por lo tanto, más mano de obra, significa una inversión de una planta mucho mayor, por lo menos el doble de la que tiene ahora, y esas empresas necesitan de la colaboración, de la ayuda. ¿De quiénes? De un espacio como, por ejemplo, la agencia, donde va a haber empresas que tienen trayectoria, personas que tienen ya su expertise, y entre todos y todas podamos ayudarnos precisamente a que Tandil sea una sociedad inclusiva, generadora de trabajo, y en eso estamos, con esta mirada de mediano y largo plazo. Muy bien, estábamos escuchando a la licenciada Marcela Petrantonio, la consulta para el ingeniero Guillermo Corres, básicamente los pasos que vienen de ahora en más, los pasos inmediatos, ¿cuáles serían? Bueno, insisto, Marcela viene pegando en todos los puntos claves, voy a reforzar algunos. Miren, lo primero que hay que decir, por eso yo decía que no vamos a crear una oficina pública más, es que a partir de estos integrantes que nombra Marcela, en realidad los equipos técnicos, sobre todo de la universidad, que los tiene muchos y buenos, pueden ser la logística y el apoyo necesario para que estas cuestiones se desarrollen sin que crear una macroestructura, por la envergadura de los temas, uno podría pensar, vamos a precisar especialistas de todo. Bueno, esos especialistas, no en todos los casos, pero en la mayoría, están, están en el municipio y están sobre todo en la universidad. Con lo cual, este es un modelo que intentamos que tenga una estructura mínima. Segunda cuestión, bueno, yo soy ingeniero industrial y toda la vida he luchado, por eso que se habla de generar empleo, de ser más eficientes, la palabra clave en el mundo que vivimos y que se viene es la competitividad, el valor agregado, y bueno, por ejemplo, nosotros creemos que hay un, más allá del operativo, de la aduana, un gran logro de Tandil y del municipio, hay una actividad que se llama inteligencia comercial, es realmente, y que una pyme no puede acceder a hacer inteligencia comercial, es decir, acceder a ver dónde puede vender, qué puede vender, en qué país hay un nicho de mercado. Bueno, uno de los roles del comercio exterior, de lo que estamos pensando, es que se pueda hacer inteligencia comercial en nombre de pequeñas y medianas empresas que no tienen estructura ni medio de hacerlo. Nosotros, para avanzar en estas cuestiones, también digo, este es un palo a la historia de la municipalidad, viene de la época donde yo también estuve en esas funciones. No se la hacemos muy fácil, miren, para un inversor, y uno tiene alguna experiencia, uno mira cuando quiere hablar de la localización, de la calidad de vida de la ciudad, de la mano de obra calificada disponible, y todo, y también se une todas las condiciones desde el punto de vista de todos los factores que tienen que ver con la inserción. Ahora, en lo tributario, en lo impositivo, en las facilidades burocráticas, Bolavarría tiene cinco parques industriales, cinco, cinco etapas. Pilar, ahora yo creo, y esto es un mérito de la licenciada y de la gestión anterior, pero ahora parecería que estamos mucho más cerca de ser lo que se pretende. Un inversorio, un empresario, hace flujo de fondo, hace todo lo que tiene que hacer para decirme si me conviene o no me conviene. Y creo que también la agencia tiene que ser la institución que pelee por la mejora de condiciones para la inversión. Esas no están dadas totalmente hoy por distintas razones y por lo tanto, y por eso es tan importante lo que opinen los empresarios y el sector privado, por eso nos tenemos que tener dentro, para superar dificultades que son endémicas a nuestro sistema, a nuestra manera de conducir. Correcto. Guillermo, Marcela, bueno, gracias a los dos, vamos a seguir hablando, esto es solo el lanzamiento, así que en cualquier momento por ahí iremos por cuestiones más puntuales de esta agencia que ha arrancado. Con todo gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a disposición, muchísimas gracias. Muy amables. Ahí estaban, Marcela Petrantonio, Secretaria de Desarrollo Productivo, Guillermo Corre, Secretario General de la Universidad, hablando de esta agencia de cooperación e inversiones que comienza a funcionar